Bueno, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Ya estamos en el tramo final de este día. La mesa de hoy gira en torno al lenguaje infantil. Yo siempre digo que hay muchas hazañas, muchas hitos cruciales en el transcurso de la infancia, pero que uno de los más celebrados es el lenguaje. También pienso que como pediatra, cuando se acerca un padre con la inquietud de que el niño no habla, habla poco o habla mal, se nos plantean una serie de interrogantes y empieza una evaluación que, por cierto, generalmente es prolongada. Pero que en este momento quiero mencionar muy poquitas cosas porque la intención no es que hable yo sobre el aspecto pediátrico, sino las profesionales prestigiosas que me acompañan. Uno debería, en cierta medida, levantar una historia clínica bien completa y ver si hay indicadores de riesgo. De eso se habló hoy y se habló mucho. Escuchar a los padres, escucharlos mucho, porque los padres están 24 horas con los niños. Y en general el niño no hace un despliegue de habilidades lingüísticas cuando concurre al consultorio. Pero sí la madre o el padre, a través de un interrogatorio correctamente dirigido por nosotros, nos puede dar cuenta de lo que dice, de lo que comprende. Y si hay algún otro indicador que a ella le puede estar llamando la atención. Y aquí quiero poner especial énfasis en todo lo que es el equipamiento sensorial. Como pediatras, y ya desde un primer momento, porque yo diría en un tercer mes, nosotros tenemos que tener certezas. y dentro de esas certezas, frente a un niño de tres o cuatro meses, debemos tener la certeza de que esté conectado emocionalmente, de que esté conectado visual y auditivamente. Con esto también les quiero significar que en la historia de todo niño que consulta porque no habla, no nos podemos quedar detenidos en el momento de la consulta y tenemos que hacer una revisión hacia atrás. Y es en ese sentido que hemos pensado esta mesa. Por otro lado, también debemos ser conscientes de que cualquier patología que se presente dentro del desarrollo no la podremos abarcar solos. Y que dependerá si es exclusivamente del lenguaje, la dificultad, o es en un contexto de complicaciones globales del desarrollo. ¿Cuál es el nivel cognitivo de ese chico? ¿Existe o no componente emocional en el mismo? Y así se suceden un montón de preguntas que vamos a ir dando respuesta en esta mesa. Para entrar en tema, Amelia Ferragina va a conceptualizar el tema del lenguaje. Irene Sobol va a hablar sobre indicadores de riesgo, pero también va a hacer mención a hitos trascendentes que nosotros no podemos dejar de lado cuando levantamos una historia clínica. Susana Bampa entrará a definir algunas alteraciones del lenguaje. Y cuando yo les decía que debíamos pensar en cuál era el nivel cognitivo de ese niño, también deberíamos pensar como pediatras que el desarrollo del lenguaje está íntimamente ligado a la capacidad de una escolarización adecuada. Por eso, Silvina Lampa va a hablar sobre el tema. Sin más, y esperando tener muchas preguntas, para el final le doy la palabra a Amelia Ferragina. Encantada de estar con una mesa de profesionales tan reconocidas para hablar un poco de este tema tan complejo, tan diverso, tan importante para las familias como es las formas de comunicación de su hijo con discapacidad. Ahora, digamos, la pregunta es por qué yo puse reconceptualizar. En realidad es una palabra bastante larga y es un neologismo, pero la necesidad de reconceptualizar tiene que ver con otorgar las nuevas miradas en función de los nuevos escenarios por los que transcurren los niños con discapacidad. En función de los nuevos paradigmas, en función de los nuevos contextos, que son de intercambios. Los contextos no son inertes. Hoy tuvimos la charla de la doctora Bantano, con la cual la importancia del contexto es fundamental. Cuando nosotros a veces recibimos alguna indicación para realizar un trabajo sobre el lenguaje, generalmente aparece, se requiere reeducación fonaudiológica o terapia en lenguaje, lo que fuere. Muy bien. Ahora, no es lo mismo hablar de lenguaje que de hablar de comunicación, que de hablar de habla. Entonces, vamos a revisar un poquito esas definiciones. El lenguaje es el sistema de expresión y de representación y que está adecuado y que se debe eslabonar con reglas definidas. Un niño con discapacidad intelectual, generalmente sí, lo que tiene es un problema de lenguaje. En realidad no es de lenguaje, es un problema en su lenguaje. Una cosa es hablar el problema en el lenguaje, otra cosa es hablar el problema del lenguaje. La comunicación. Si bien el DSM-5 engloba a los trastornos, como dice, del lenguaje, en trastornos de la comunicación, la comunicación es otra cosa, es el acto de relación humana en la cual se intercambian mensajes. Puede ser mensajes gestuales, mensajes sonoros, mensajes de movimiento, pero con un conjunto de signos determinados, es decir, las dos personas entienden esos signos. Un niño con trastornos del espectro del autismo tiene una dificultad en su comunicación. Ningún niño con discapacidad ignora el medio lingüístico, sea como sea. Todos estamos influenciados por el medio lingüístico y los niños con o sin discapacidad también. En el caso de los niños que pueden ser englobados dentro de los trastornos del espectro del autismo, lo que está de alguna manera desdibujado es la apetencia a la comunicación. Y el habla es el acto individual de la comunicación, es la producción, es el escuchar que un niño habla, pero la salvedad interesante de una reconceptualización es que habla con la lengua del grupo. A veces cuando trabajamos lenguaje tenemos que aprender un poco algunos léxicos de los chicos que traen cuestiones dentro de su habla que pertenecen a su grupo y que nosotros no compartimos y sin embargo hay que aprenderlos. El desarrollo de las habilidades lingüísticas generalmente es una de las que más mueve a la consulta. Pero jamás hay que decir espere, ya va a hablar, es vago, no se preocupe, hay muchos chicos así. Hay que vigilar siempre la interacción con el entorno. Y no tenemos que vigilar solo los que nos dedicamos al lenguaje. Creo que es todo el equipo, el necesario, imprescindible equipo interdisciplinario para trabajar en discapacidad el que debe vigilar la interacción con el entorno. Y quizá es con esta palabra, mire, ah, no habla, pero ¿cómo se comunica? Y entonces ahí empieza a aparecer una serie de signos que dan cuenta de unas ganas de comunicarse pero que se encuentran obstáculos. En nuestro medio no es demasiado usado pero en otros medios sí. La importancia del lenguaje ha hecho que se utilice la denominación discapacidad del lenguaje para referirse a la pérdida o restricción de la capacidad para producir y transmitir un significado entendible a través del habla. Ojo, estamos hablando de niños cuyos trastornos del lenguaje no son secundarios a discapacidad auditiva. Hay una mesa especial para eso. Es decir, que tiene una presencia importante por la diversidad del colectivo en la que se manifiesta el lenguaje para poderla comprender como una entidad, como una discapacidad. Y también es la discapacidad que se presenta en mayor medida combinada con otras discapacidades que a veces nada tienen que ver con la discapacidad de base que puede ser sensorial, que puede ser de trastorno específico de la comunicación, que puede ser un trastorno motor. A veces es muy diverso, por eso es difícil establecer rasgos comunes. ¿Y cómo se expresa la discapacidad del lenguaje? En dificultad para crear mensajes, esto es la morfología y la sintaxis. Dificultades en obtener significados de las palabras, es decir, en obtener la comprensión del léxico, en poner en juego los recursos del habla y de relacionarse con la propia palabra. Por eso se dice que también los niños con algunos trastornos de la comunicación tienen trastornos en la pragmática, no pueden adecuar la lengua de su grupo a cambios de situaciones sociales. Y también se expresa la discapacidad del lenguaje en la producción, en la fonética. Los niños con trastornos motrices tienen una traba en la producción de los fonemas. Generalmente el 75% de niños con trastornos en su motricidad tienen problemas fonéticos. Y también se expresa en organizar los sonidos en secuencias audibles entendibles, que eso es la fonología, es decir, la representación de los sonidos de la lengua. Yo hoy estuve en las sesiones de recorrida de pósters y una de las cosas que salió, había unas presentaciones muy interesantes que se están instrumentando en los hospitales, era la necesidad de la atención rápida, de la atención cada vez más temprana. Parece una perogrullada, pero hay que siempre estar muy atento a eso. La Sociedad Americana de Pediatría, la Academia Americana hace poquito, en el 2013, estaba también poniendo una señal de alerta diciendo que estas dificultades de la comunicación deberían ser reconocidas y habilitadas lo más tempranamente posible, con la esperanza de que esto maximice el potencial de los niños con discapacidad. Estas jornadas hablan de desafío, ¿cuál es el desafío para nosotros? Por lo menos los que trabajamos en el lenguaje. En realidad es desarrollar las habilidades comunicativas para poder tener éxito en los contextos integrados, que finalmente son los espacios del intercambio. Los contextos, como les decía, no son inertes. Entonces, si estamos hablando de inclusión, de integración, si no hay una, por lo menos desarrollar alguna habilidad comunicativa, va a ser la participación bastante complicada. Las habilidades verbales, por supuesto que dependen de áreas específicas, cerebrales, de las funciones secuenciales y en paralelo de los centros que intervienen en la producción lingüística, del desarrollo cognitivo global. Un niño con una severa discapacidad intelectual no va a desarrollar un lenguaje porque hay una, va, lo va a desarrollar pero de alguna otra forma. Hay una relación entre el desarrollo cognitivo. Y también está en absoluta relación con el funcionamiento, por supuesto, de la vía auditiva y de las capacidades de integración. ¿Qué quiere decir esto? Un niño puede tener indemne su vía auditiva pero puede tener dificultades en aparear, en reconocer, en reproducir, en oír, en escuchar los sonidos de la lengua y eso incide en su organización y que eso es lo que luego se va a ver en los trastornos del lenguaje lecto-escrito en el aula. Es decir, esas son las capacidades de integración de los sonidos del lenguaje. Por supuesto, movimiento, ritmo y sonido mueven a los niños en las primeras etapas del desarrollo. El desarrollo psicomotriz traza las primeras señales neuronales y los recuerdos obtenidos entre el desarrollo psicomotriz y lo sonoro y los sonidos del entorno son fundamentales para la preparación para el lenguaje. Y por supuesto, un entorno afectivo y efectivo en experiencias de interacción. Muchas veces se ve que el medio ante respuestas o producciones por parte de los niños que nada tienen que ver con el lenguaje codificado al que estamos o que del habla mejor dicho, del habla codificada al que estamos acostumbrados no responde o desecha las producciones pensando que eso no es lenguaje. Cualquier forma de comunicación a través del aparato fonoarticulatorio y que demuestre una intencionalidad las tenemos que tomar por intentos de lenguaje y comunicación. Obviamente la función lingüística se expresa en modos expresivos como hablar escribir y los modos receptivos como leer escuchar y comprender. Si nosotros vemos cómo se activan las áreas cerebrales para las distintas actividades que intervienen en el lenguaje tenemos que bueno ustedes ya lo leen no lo voy a repetir digamos hay áreas que se van activando según estemos escuchando palabras según estemos viendo palabras escritas según estemos hablando o según estemos pensando sobre una palabra. Si yo empiezo a sumar todas esas actividades escuchar ver hablar pensar pensar vemos cómo el hemisferio izquierdo en bloque de una manera difusa y en paralelo está prácticamente comprometido en las actividades de la lengua y de la comunicación verbal. ¿Qué necesita un chico con discapacidad? Interactuar para hacerse entender. Un abordaje válido del lenguaje tiene en cuenta los potenciales personales no podemos negar el sustrato biológico. La diversidad lingüística es muy importante como yo decía antes pensar cuál es la lengua que frecuenta los contextos y los ambientes y las formas comunicativas típicas de los iguales en edad y cultura. Los profesionales también a veces pecamos de dejar a los niños a través del lenguaje en la etapa de los eternos niños. También a través del lenguaje y el trabajo sobre su comunicación verbal podemos ayudar a ubicarlos en su edad y a compartir la forma de su edad cronológica y de su cultura cercana. Estas acciones son las que realizan los niños y las realizamos nosotros todos los días como nombrar, señalar, contar, preguntar, hablar de uno mismo, conversar. También es bueno repensar que estos son actos a través del lenguaje nosotros incidimos sobre las personas que nos rodean. Los niños también quieren incidir sobre las personas, realizar acciones con las palabras y producir cambios con sus producciones para pedir, para prometer, mandar, nombrar, participar, narrar, preguntar. Es importante que todo el equipo estemos atentos a esto. Un niño que habla, habla mal, pero si por lo menos se dirige es porque quiere actuar sobre su medio. Cuando se piensa los objetivos de un trabajo sobre el lenguaje, uno tiene que pensar cuáles son las prioridades. En realidad es mi, digamos, en esta reconceptualización y en tratar de estar un poco pensando en relación a lo que uno ve, yo, y creo que todos compartimos, pienso que en realidad la comunicación es más importante que el sistema que se utilice y que la eficacia al transmitir significado es más que la corrección formal de los enunciados. Va la fonoaudióloga, pero no, se le sigue sin entender la R y que a mí no me importa demasiado si pudo armar una frase y pedirle a la mamá un vaso de agua o decir estoy triste, no sé. O sea, la eficacia es lo importante. Y bueno, aquí tienen que aparecer los métodos aumentativos y alternativos de comunicación que ofrecen un apoyo en discapacidad, ahora se habla de los apoyos, los apoyos en la escuela, los apoyos en el medio, también los apoyos en el lenguaje y los métodos alternativos y las técnicas, las novedades de la técnica son fabulosas. Es importante pensar que la manera de comunicarse de un niño no es un rasgo, no es algo de él, es su estilo de vinculación y su estilo de funcionamiento basado en esa interacción con el contexto. Por eso podemos nosotros tratar de maximizar los intentos sobre qué él hace con el lenguaje y su comunicación. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se ocupó, pero realmente es muy importante esto. Y dice que la comunicación incluirá los lenguajes, visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los dispositivos multimedia, los medios de voz digitalizado, formatos aumentativos y alternativos de comunicación incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso. Eso es muy importante, de cómo podemos de alguna forma hacer que esta capacidad humana de entender al otro y de producir se maximice. La UNICEF en 2013 midió cuántos niños y niñas con discapacidad hay en el mundo y estima que hay 93 millones de niñas y niños con discapacidad. acá utilizando una combinación de palabras y ideogramas decimos que la comunicación es un derecho para todas las personas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haberme convocado a participar de esta mesa y muchas gracias a ustedes por venir a compartir una temática que es muy amplia, es muy compleja y tal como dijo la doctora Salamanco, es fundamental en tanto seres humanos que somos que es la conquista del lenguaje. Sabemos que la complejidad del proceso de construcción del lenguaje tiene implicaciones de estructuras y funciones que son de orden neurobiológico, sensorial, perceptual, psicomotor, cognitivo, psíquico y social. Esto es lo que da lugar a considerar toda una multiplicidad de factores y de causas que pueden motivar ausencia, detención, demora o desfasajes, desviaciones, perturbaciones en el desarrollo lingüístico y también pérdidas de conquistas ya logradas. De esa manera se van conformando diversas categorizaciones en los trastornos del lenguaje. Y sabemos también que el lenguaje se despliega entramado con el desarrollo afectivo, emocional y social, con el proceso de estructuración del psiquismo, con el despliegue de la singularidad de cada ser hablante, siempre dentro de un marco de una dinámica familiar con vínculos afectivos significativos y dentro de un grupo sociocultural y sociolingüístico. El compromiso en el acceso y desarrollo del lenguaje entonces por ser el lenguaje eminentemente social va a perturbar las condiciones de inclusión, de integración y de participación social. Por eso la detección e intervención oportuna reduce riesgos. ¿Qué riesgos? Riesgos cognitivos, riesgos psíquicos y riesgos sociales a los cuales queda expuesto un niño si no se toman en cuenta indicadores de posibles trastornos del lenguaje y su función. Tal como planteó la doctora Salamanco tenemos que muy tempranamente prestar atención a todo un repertorio de observaciones que después voy a desarrollar ya que muchas de las alteraciones en el proceso de construcción del lenguaje y el desarrollo están asociados a todo este repertorio que son algunos de los muchos que hay donde tal vez la primer consulta que se hace es por el lenguaje y a partir de esta problemática cuando se empieza a nacer porque así lo requiere cada caso singular y se avanza en la investigación se puede llegar a detectar cuadros de una complejidad y severidad mayor. También están asociados a todo este repertorio de problemáticas como es el espectro autista las hipoacusias los déficits cognitivos como fue planteado las perturbaciones en la estructuración del psiquismo y también las perturbaciones en los vínculos en las relaciones afectivo-emocionales ya que el lenguaje no se accede en soledad ni tampoco es producto solo de un proceso madurativo y también por abandone y soledad. Bueno, vamos ahora a las alertas. Yo puse tuve que hacer una trabajosa selección porque realmente tal como también fue dicho en la mesa anterior hay mucho para ver pero para eso hay que mirar y hay mucho para escuchar en cuanto a alertas de problemáticas en el desarrollo. Hay una tendencia natural del ser humano y esto es producto de investigación en psicología experimental que los bebés desde ya en los primeros momentos prefieren la voz humana tienen una preferencia hacia la voz humana que a cualquier otra sonoridad del medio. Entonces que durante los primeros seis meses de vida no se registran reacciones como aparece acá cuando se producen voces humanas o sonidos asociados incluso a la asistencia de atención del niño realmente ahí hay que prender una luz de amarilla roja. El hecho que no haya reacciones cefalogiras bueno todo esto también tiene que ver con la detección temprana del compromiso auditivo. Los niños muy tempranamente producen de modo diferencial sonidos asociados a estados de placer y de displacer como aparece acá el hecho de que un bebé sea extremadamente silencioso es francamente preocupante. Los primeros sonidos las primeras emisiones están muy asociadas al acto de alimentación y luego se disocian entonces el niño en estados de placer va evocando estas sonoridades. El hecho de que no aparezca vuelvo a decir es de considerar muy seriamente. También de que no responda con la sonrisa a la voz o al rostro de quien lo cuida. Sabemos estamos hablando de los prolegómenos del lenguaje o sea cuando un niño llega a los tres años a estructurar un enunciado completo una frase completa la construcción empezó acá de manera de que ya estas primeras recursos que dan cuenta de que se está produciendo el encuentro y una dinámica comunicativa se manifiesta a través de esto que es de orden paraverbal no es verbal paraverbal como es la mirada como es la sonrisa y como son también los matices entonativos. Bueno la gran conquista a los seis meses sabemos que es el balbuceo y ya se instaura ahí la matriz dialógica la matriz de diálogo donde se produce una alternancia del bebé que produce sonoridades calla y se dé el turno para que quien lo acompañe en esa experiencia le hable le conteste y así cada uno de modo alternado van dialogando cada uno con sus recursos entonces estas también son manifestaciones comunicativas claras otra vez aparece acá lo paraverbal lo de la mirada que evite el rostro dentro del primer año de vida y que no empiece a conformarse el balbuceo que la partícula del balbuceo es la sílaba la combinatoria consonante vocal pero también podemos hablar de que empieza a haber problemáticas en la comprensión que pueden ser detectadas el hecho de que no reconozcan nombres de objetos conocidos o asociados a necesidades básicas todo lo que hace su cotidianeidad y acá aparece lo de la falta de matices expresivos en la voz circula la afectividad y las emociones en los niños con severos trastornos en la comunicación y el lenguaje la prosodia la melodía la entonación está muy comprometida y es de los primeros registros que hace el bebé son de orden prosódico o sea primero es como que descubren la música y después le ponen la letra entonces los matices expresivos hablan también de las emociones y de la afectividad son signos de alerta que entre el año y el año y medio no comprendan órdenes simples como aparecen acá siempre insisto en lo paraverbal porque toda la gestualidad la mirada la actitud corporal siempre acompaña este proceso de construcción del lenguaje que no comprenda consignas simples es preocupante porque hay niños que tal vez el uso del lenguaje está postergado pero la comprensión sigue una progresión adecuada son niños en general de mejor pronóstico porque van armando una cierta infraestructura del lenguaje pero cuando se ve que no responde a la voz que no responde a la palabra y que no responde a la complejidad de estos enunciados esto ya se puede ir registrando en este periodo bueno que no realiza duplicación de sílabas que vienen del balbuceo el papá mamá y después el niño entre el año el año y medio como hito empieza ya a usar una palabra como palabra frase o lo frase se llama o sea usa una palabra que intenta comunicar un mensaje mucho más complejo puede decir agua porque quiere jugo o porque se mojó o porque ve que llueve ¿no es cierto? entonces que entre los 12 y los 18 meses todavía siquiera no aparezca un término con duplicación de sílabas del periodo del balbuceo es a considerar seriamente bueno acá está el tema también de los gestos los gestos ¿cinco? diez ah bueno yo me estaba preocupando que no use el tema de los gestos volvemos a lo paraverbal los gestos indicativos hay gestos que están al servicio de que la persona que lo acompañe lo asista o realice alguna acción específica que son como ustedes saben los llamados gestos protoimperativos este pero tienen que aparecer en este periodo ya previamente si aparece antes del año los este proto declarativos en donde en realidad el niño señala o indica pero por tener la experiencia de compartir algo que le ha llamado la atención este el hecho de que no se manifieste esta gestualidad también es un signo de alarma de la palabra llega a los dos años en un proceso de desarrollo normal y como otro hito así como el granito de los primeros seis ocho diez meses es el balbuceo al año las palabras a los dos años ya se pone este en juego como decía media la sintaxis o sea empieza a ser combinatorias de dos palabras este esto en cuanto a producción y sigue progresando en la comprensión lingüística entonces cuando estamos frente a un niño un año y medio a dos años que es excesivamente silencioso más allá de no sé porque hay niños que tienen poca producción pero tienen iniciativa y una franca intencionalidad comunicativa o sea no tienen los recursos todavía lingüísticos pero la actitud y la modalidad de relacionarse es claramente comunicativa entonces pero si además de ser silencioso no tiene iniciativa para establecer una comunicación en interacción con un interlocutor eventual usando sus recursos este luz roja no si no produce nuevamente verbalizaciones ni usa gestos ni mímica con valor este expresivo obviamente luz roja este bueno progresa sería esperable que un niño hacia los dos años en un desarrollo sin inconvenientes combinara cada vez más sílabas en la estructura de una palabra pero ocurre que ya a esta altura los dos años quienes forman parte del entorno y gente que está por fuera del entorno puede llegar a identificar alguna de las palabras que dice fuera del contexto o sea sin presencia del objeto pero cuando un niño alrededor de los dos años aunque tenga producciones aparece como una jerga ininteligible o sea donde uno no puede reconocer entidades de la lengua luz roja bueno sigo con la melodía porque es muy importante en la voz circula la intención y la afectividad un niño empieza antes de entender la palabra que representa la pregunta como un don de un que entiende que se le está interrogando por la melodía porque uno dice ¿querés agua? a decir ¿querés agua? entonces esas diferencias melódicas pero también las empieza a usar el niño que ya empieza a tener como un modo de verbalización muy monótono sin matices y sin diferencias es preocupante bueno ya es esperable como dije que progrese alrededor de los dos años siempre la comprensión supera a la producción entonces el niño ya tiene que alrededor de los dos años en un desarrollo de lenguajes inconvenientes puede ya tener una comprensión de una frase de cuatro seis ocho palabras ¿no es cierto? cuando no comprende alrededor de los dos años siquiera palabras referidas a objetos concretos ¿no? visibles o que están representadas en figuras pero que forman parte de su conocimiento de su experiencia de su cotidianeidad estamos hablando ya de una alerta importante en el proceso de comprensión a tener en cuenta por supuesto si no comprende la forma verbal no de prohibición o cuando no responde a su nombre o sea lo que vamos viendo es que el niño no deja de progresar y entre los dos y los tres años es el gran florecimiento del lenguaje es un periodo cinco gracias es un periodo realmente floreciente donde se va complejizando donde el niño está gozoso de poder participar en distintos contextos sociales donde descubre el placer que le produce el uso del lenguaje pero también el placer que produce en el otro cuando habla entonces si no progresa en la ampliación del léxico ni en la construcción de frases o si no usa primero el niño perdón primero el niño antes de decir yo que es la gran conquista el gran hito porque es de una gran complejidad conceptual lo que quiere decir la palabra yo lo que implica ¿no? a donde ha arribado desde el punto de vista de su subjetivación del niño de su complejidad psíquica y demás antes de eso está el mí y el mío entonces si no aparecen estas formas verbales que refieren pertenencia mí y mío y después entre los tres y cuatro que ahora vamos a ver no usa el yo también para autorreferenciarse bueno estamos realmente frente a una gran alarma pero esto viene como todo lo que dije anteriormente viene armándose por eso hablo de construcción de proceso de construcción es como que se van entramando y articulando piezas cada vez más complejas bueno antes que me corto acá leen si no reconoce por el nombre objetos ni personas y entra también las referencias espaciales que son términos relativos o sea que no refieren objetos y ya las formas interrogativas ya esto lo va restringiendo también porque es un periodo de los tres años que el niño pregunta quiere está en pleno descubrimiento y apropiación del mundo entonces a través de la pregunta puede tener acceso a saber más acerca de todo lo que se le plantea como interrogante entonces que no aparezcan preguntas que no aparezcan modos de convocar al otro para poder participar todo el tiempo esto desde el principio hasta ahora de una dinámica de diálogo porque el diálogo se hace cada vez más rico más fluido y más frondoso bueno entre los tres y cuatro ya a esta altura si a los tres la gran conquista es empezar a usar la forma yo para autorreferenciarse alrededor siempre estamos hablando alrededor el niño dos años y medio lo hace y otros lo dicen a los tres y dos meses pero digo dentro de un perfil general esperable entre el granito de los tres era la forma yo ahora también hablamos de que a los tres ya construye un enunciado completo una frase completa y desde entonces hacia adelante va a ir cada vez complejizando la cantidad de léxico y en la articulación de conceptos bueno si todavía es ininteligible su verbalización y confusa a esta altura tiene que ser accesible y clara si bien no ha completado su repertorio de fonemas pero tiene que ser un porcentaje muy importante y comprensible por cualquier interlocutor y todo el tiempo desde el balbuceo a esta parte que no participe de una dinámica de diálogo el diálogo es como fundamental porque se arma un espacio virtual del encuentro entre el que habla y el que escucha y ahí es donde se despliega en ese espacio el lenguaje y llegamos rápidamente a los cuatro o cinco donde también más allá de que pueda construir y combinar palabras para construir enunciados más complejos la importancia de la coherencia esto estuvo siempre pero a esta altura es fundamental cuando uno puede ver que el niño no puede narrar básicamente una experiencia o no puede dar una explicación o que la coherencia de su discurso está comprometida bueno más allá de que termino con esto de que cuando uno sospecha o tiene la inquietud de que hay posibilidades que en este niño que está construyendo su lenguaje haya posibles trastornos eso requerirá una evaluación muy específica pero el solo hecho de poder hacer la detección y solicitar o digamos participar de una evaluación que a veces tiene que ser hecha en un equipo interdisciplinario por lo que dije al principio por cómo el lenguaje está entramado con todas las áreas del desarrollo eso ya le da la oportunidad de poder al menos prever menos riesgos bueno muchas gracias bueno buenas tardes seguimos entonces adelante hablando del lenguaje el tema del que al que nos vamos a referir es acerca de los obstáculos en el desarrollo del lenguaje y la posibilidad del reconocimiento temprano si bien hay muchas evaluaciones lingüísticas para distintas edades del desarrollo el conocimiento del sistema lingüístico ya nos permite detectar estos obstáculos por eso es que traje esta diapositiva porque me parece muy clara el lenguaje está constituido por tres grandes aspectos la forma el contenido y la función que tienen sus nombres específicos la forma está armada por la fonología y la morfosintaxis es la manera en que organizamos el discurso con la materia prima que usamos el contenido es la comprensión de lo que decimos y la comprensión de lo que escuchamos y ambos forma y contenido corresponden al código lingüístico por otro lado el uso es lo que llamamos la pragmática es lo que hacemos cuando hablamos nosotros siempre que decimos decir es un acto como dijeron las compañeras que tiene un efecto sobre los otros estos tres aspectos funcionan siempre así como está en este diagrama funcionan interrelacionados y simultáneamente tienen su especificidad respecto de la evolución del lenguaje ya habló Irene yo no me voy a detener en esto en cada rango de edad hay hitos o hay actitudes o hechos que son esperables de encontrar pero en la base de la diapositiva hay elementos que me parece que son importantes y es que el primer año de vida corresponde a la organización de la fonación que es lo que ya se habló acá acerca de la prosodia acerca de la melodía del lenguaje me encantó escuchar que primero se aprende la música y después la letra de la canción porque realmente es así entonces estas dificultades en el armado de el acto comunicativo a través de la melodía de la producción que aparece en el primer mes o primer mes y medio de vida ya aparece al igual que aparece una forma de diálogo un balbuceo conversacional un juego vocálico que es bien biológico desde el bebé pero que es compensado inmediatamente por el adulto que le da significado entonces se escucha y uno ve y es hermoso de compartir a una mamá o a un papá que le habla a su bebé de un mes y el bebé dice y el papá le dice así que te pasó eso mirá vos y ahí se va armando este primer entramado sobre el que después se constituye todo el resto del lenguaje como comunicación si hablamos de esta organización de la fonación para la comunicación durante el primer año a partir del año tenemos sobre esa base el perfeccionamiento de la articulación es decir el comienzo del desarrollo fonológico con un significado y también la zona de mayor desarrollo semántico que se extiende para el lenguaje coloquial hasta los 5 años y la zona de mayor desarrollo morfosintáctico que se extiende hasta la entrada a primer grado hay por ejemplo alrededor de los 3 años acá un punto donde mencionamos las preguntas los por qué y las preguntas Q cuando nosotros le preguntamos a un niño de 3 años ¿quién es? o ¿dónde está? y contesta por ejemplo eso es típico ¿dónde está? y te dicen mamá o le decís ¿quién es? y te dice vine o vino o algo así el ser humano el que escucha trata de compensar esa falla inmediatamente vos le decís ah sí claro viniste con mamá pero esto también es una alerta por ejemplo que nos permite pensar si entendió el quién si entiende el dónde hasta dónde está comprendiendo la pregunta puede estar indemne el deseo de la comunicación pero puede haber una alteración al nivel gramatical que ya se esté manifestando en estas primeras etapas bueno entonces para orientar este primer diagnóstico o esta mirada nosotros tenemos que tener en cuenta simultáneamente las regularidades quiere decir que hay una estructura propia del código lingüístico hay un código que se respeta porque hay un acuerdo que se respeta pero y simultáneamente las singularidades la estructura psíquica y el medio sociocultural el medio sociocultural se ve en la situación dialógica uno ve cómo habla el adulto con el niño pequeño y la eficacia comunicativa cuando un niño pequeño es eficaz en comunicar inmediatamente eso enriquece la regularidad y lo lleva a apropiarse rápidamente de la forma de ser eficaz que es la forma del código es la forma del acuerdo social cuando eso no pasa bueno al menos nos tenemos que preguntar entonces como siempre hablamos de la función de los padres de la función del grupo familiar y de verdad en este tema es tan fundamental cuando una familia consulta y cuenta cuestiones que a nosotros nos traen dudas respecto del lenguaje nosotros nos hacemos pregunta la primer pregunta es ¿se evidencia realmente en este niño algo que no esté funcionando bien respecto a la adquisición del lenguaje? esa primera respuesta puede ser no o sí si es sí nos hacemos otras preguntas que nos van orientando en esta primera intervención pero aunque sea no las dos respuestas confluyen en la necesidad de la orientación familiar porque ya sea que exista un trastorno del lenguaje incipiente o la posibilidad o que no exista y sus padres lo teman sin que exista es necesario orientar a los papás con decir a veces ya va a hablar no te preocupes no es suficiente porque hay algo detrás de esa pregunta que puede perturbar el mismo desarrollo del lenguaje que en otra situación tal vez no estaría perturbado así que solamente eso merece la pena para tener en cuenta bueno nosotros hablamos antes de forma contenido y uso del lenguaje esto se realiza en dos áreas el área y se desarrolla en dos áreas el área de la comprensión el área de la producción y cuando nosotros estamos pensando en un trastorno del lenguaje tenemos en cuenta algunas cuestiones más grandes para una primera orientación que una es los criterios de discrepancia cognitiva o sea diferenciar entre el nivel cognitivo no lingüístico y la edad lingüística es un elemento para el diagnóstico y también los criterios evolutivos que nos permiten diferenciar entre lo que ahora llamamos TEL o trastorno específico del lenguaje o trastorno del lenguaje y retraso simple del lenguaje hasta los cuatro años hablamos de retraso simple del lenguaje usamos esta terminología de trastorno específico después de esa edad lo cual no significa no atender pero significa también esperar acompañar y orientar para este diagnóstico diferencial se tiene en cuenta la severidad el ritmo de evolución porque la adquisición del lenguaje se realiza en progresión geométrica empieza y rápidamente se abre el abanico cuando esto no ocurre bueno ahí tenemos también que pensar que algo puede estar pasando y los trastornos asociados el trastorno del lenguaje está en gran porcentaje asociado con otros trastornos tiene morbilidad con muchos trastornos atencionales de hiperactividad cognitivos etcétera 10 gracias bueno en el trastorno específico del lenguaje nosotros es un trastorno en el procesamiento del lenguaje es persistente y por eso hay que atenderlo me parece que es de estas problemáticas del desarrollo que si las atendemos podemos evitar y podemos cuidar que no se llegue a la discapacidad podemos evitarlo realmente dando herramientas compensatorias esta dificultad se observa en que hay dificultad en el procesamiento de índices temporales el lenguaje es temporal es decir es una sucesión de sonidos que realmente o de palabras o de categorías gramaticales que realmente tiene que ser así no puede ser de cualquier manera bueno en los trastornos del lenguaje hay una dificultad en el procesamiento de índices temporales hay un deterioro selectivo para discriminar entre distintos auditivos cuando la información es breve y cuando se da en una sucesión más rápida por ejemplo decirle a los maestros y antes de eso hablar con los papás de la utilidad de hablar un poquito más lento sin deformar el lenguaje es un consejo muy útil para este tema que estamos desarrollando ahora por ejemplo las vocales tienen un periodo de emisión naturalmente más rápido que las consonantes entonces es normal que los niños empiecen a hablar solo con vocales y a veces se prolonga mucho tiempo esta forma de hablar simplemente porque tienen más tiempo para percibir una vocal que para percibir las consonantes bueno y la memoria verbal de trabajo que es específica para la adquisición del lenguaje bueno algunos ejemplos nada más que para compartir cuatro años seis meses dice palta por plata topa por sopla mato gande por gato grande traje estos ejemplos porque fíjense topa por sopla ahí sustituye la s por t sin embargo en mato gande perdón no en otomaj por otro más ahí respeta la s y la sustituye por otro fonema africativo entonces esta es la particularidad del trastorno del lenguaje que no es siempre igual lo que decía Amelia no importa una dislalia no, no importa si siempre pronuncia mal una r pero si según el contexto fonológico dentro de la palabra la está sustituyendo todo el tiempo por otro fonema esto es lo que trae después trastornos también en el código en el aprendizaje del código lecto escrito y Agatina Agatina Coco por la gargina roja ahí fíjense también hay un problema gramatical porque no hay concordancia de género que eso también es típico bueno todo esto a medida que el lenguaje va desarrollándose va trayendo otras dificultades ¿no? por ejemplo causalidad temporalidad antes y antes por primero y después antes se escapó por después se escapó entonces precisa un oído acostumbrado para entenderlo y cuando no se lo entiende ahí se empiezan a generar los problemas de comprensión y cuando están en la escuela primaria los problemas de comprensión a nivel textual son enormes y por eso muchos problemas de conducta porque son originados por esta dificultad en la interacción verbal bueno fallas lexicales también y todo eso trae errores semánticos que yo los menciono acá miren seis años yo le pregunto ¿con quién tomás mate? con azúcar y mel me contesta es lo que expliqué antes naturalmente uno dice ah mira que rico y uno sigue pero resulta que ahí no entendió vamos a leer una poesía y me dice ya la sé porque además como les encanta saber porque son tan son inteligentes y son hermosos como todos los niños entonces enseguida ellos tratan de tomarse cualquier pista para salir adelante con el lenguaje ya la sé me dice yo tengo una película de policía ahora eso metido en un texto es un problema bueno este tipo de dificultades persistentes pasa a la escritura y a la lectura con las mismas características que tuvo en el lenguaje oral por eso cuando en la edad escolar los pediatras ven el cuaderno de los niños también se pueden dar cuenta y pasa a todo el aprendizaje académico que está en nuestra cultura tan mediatizado por el lenguaje esta es una evaluación de una nena de cuarto grado con trastornos del lenguaje una evaluación de matemática y primero la presentación de los problemas ya es terrible para un niño con trastorno específico del lenguaje y después por ejemplo ella sabe las operaciones matemáticas pero voy a leer este para jugar el último de la parte de arriba el problema era así porque ahora hay como toda una orientación esta de a veces de poner toda la cultura del lenguaje en todo y entonces esto complica a los niños con estas particularidades el problema que fue dramático para ella era es para jugar al buraco se arman cuatro pilas y ella ya me dijo yo pilas no entendí que es pilas cuatro pilas de siete fichas cada una cada una es difícil para la comprensión de los niños con trastornos del lenguaje es difícil el resto se distribuye y ella tampoco sabía lo que quiere decir distribuye en partes iguales entre los cuatro jugadores cuántas fichas recibe cada jugador claro cuando ella puede terminar de armar este rompecabezas lingüístico se le terminó el tiempo para resolver el problema matemático bueno terminamos acá y muchas gracias buenas tardes vamos a seguir hablando un poco del lenguaje pero específicamente en la escuela Susana se refería un poco a las pruebas y eso lo vamos a retomar después me voy a referir al lenguaje lecto escrito en la escuela no porque el lenguaje oral no tenga importancia en la escuela porque por supuesto los chicos tienen que aprender a hablar formalmente saber que no es lo mismo hablar con la directora que con un compañero o con o en una clase expositiva también tiene que aprender eso pero vamos a hablar específicamente más de qué sucede cuando empiezan a leer y escribir bueno es importante que haya un buen diagnóstico de la lectoescritura si ha habido dificultades en el lenguaje como se refiero a mis compañeras cuando hay atrasos en la adquisición del lenguaje se experimentan muchas dificultades en el momento de empezar a leer y escribir lo que muestran es que hay una frecuencia que es seis veces mayor en los niños que tienen un desarrollo normal a veces es complicado hacer un diagnóstico porque los errores que aparecen en el aprendizaje inicial son similares a los de la dislexia los chicos recién cuando Susana hablaba de las dificultades de como los chicos Susana y también creo que fue las otras compañeras cuando empiezan a hablar que hasta los tres cuatro años uno espera que vayan accediendo a este lenguaje y empiezan primero diciendo nada más que las vocales y después de a poco los consonantes y de a poco van organizando las palabras uno ve que en la lectoescritura sucede lo mismo lo que pasa es que a veces la escuela no tiene esa capacidad de esperar a que cada chico con su ritmo pueda ir logrando esta adquisición es muy común que ya vamos a ver ahora cuando veamos las etapas del lenguaje que los chicos también empiezan escribiendo nada más que las vocales y no se accede a la alfabetización de entrada por eso hay que entender que no todos los chicos con un aprendizaje lento en la lectoescritura presentan dislexia hay algunos que por características de personalidad por falta de estimulación en la casa porque entraron a primer grado y son los más chicos digamos no todos entran con los seis años cumplidos por diferentes por las expectativas familiares por diferentes cosas algunos tardan más en leer y escribir algunos porque no les interesa a veces pasa mucho esto de que a veces hay poco interés en la lectoescritura porque desde lo familiar también está poco estimulado no hay ese interés entonces tardan en acceder a esto podemos hablar de dislexia cuando se dan estas características tiene que haber un retraso de dos o más años en el aprendizaje de la lectoescritura tiene que haber una estimulación escolar adecuada ¿a qué me refiero con esto? de que tiene que haber sido en el momento indicado el ingreso a la escuela de que tiene que haber una mínima escolarización mínimamente eficaz digamos esto tiene que ver con la cantidad de días que va a la escuela del horario que tiene para ir a la escuela etcétera porque no es lo mismo un chico que va en un turno de esos turnos que hay en provincia que van dos o tres horas a la escuela que es diferente a un chico que va mañana y tarde a una escuela digamos la exposición frente a los lectoescritos es distinta y un poco como planteaban antes tiene que ver esto tiene también el aprendizaje de la lectoescritura como todos los aprendizajes tienen que ver con la posibilidad de interacción si ha habido poca interacción con el textual por supuesto que va a ser mucho más lento todo el aprendizaje de la lectoescritura sobre todo en medios que no son urbanos mucho más donde en la casa haya poca circulación de digamos de soportes de lectoescritura la otra cosa importante es que tiene que haber un nivel intelectual normal o sea que el cociente intelectual tiene que ser normal tiene que haber ausencia de problemas sensoriales o sea tiene que escuchar bien tiene que ver bien tiene que haber ausencia de trastornos psíquicos esto es importantísimo de que no haya problemas emocionales importantes que estén obstaculizando y la desglacia tiene un origen neurológico es de tipo congénito y persiste en la vida adulta esto vamos a ver después que a través de tratamientos adecuados y hay algunos casos que cuando es muy leve los mismos sujetos lo van compensando la otra cosa importante es que también tiene un factor hereditario importante que acá no no lo puse digamos generalmente cuando uno hace la anamnesis y hace la entrevista a los padres vemos que algún padre o que algún hermano tiene también dificultades en lenguaje esto es muy muy común de que haya varios hermanos a veces con problemas en la lectoescritura y la otra cosa importante es que a pesar de ser un problema biológico tiene no es neutral culturalmente ¿qué quiero decir que no se da la dislexia por igual en todos los idiomas hay idiomas que son mucho más complejos por ejemplo en el inglés donde hay varios fonemas que simbolizan mejor dicho varios grafemas que simbolizan un fonema y al revés varios fonemas que pueden ser simbolizados por distintos grafemas entonces es mucho más complejo esto se llama lo que se llama idiomas opacos mientras que el castellano o el italiano son idiomas más transparentes es más fácil identificar un fonema con un grafema en castellano son pocas las excepciones como el caso de la C que según si está con la E o con la I suena como C si está con la A con la O con la U suena K con Q esta como el uso de la J de la G de la Q bueno pero son pocos diríamos por eso es más fácil y por eso es que en las culturas que es digamos en el caso del castellano y del italiano hay menos proporción de gente disléxica esto es interesante pensarlo con lo que se referían antes como el contexto privilegia o no un trastorno vamos a ver ahora las diferentes teorías que ha habido sobre la etiología de la dislexia hasta el 60 lo que se llamaría una perspectiva tradicional se pensaba que la dislexia tenía que ver con deficiencias maduracionales o sea que lo que estaba más deficitario la percepción visual la lateralización la psicomotricidad fina y la percepción del ritmo yo me acuerdo que hasta cuando yo empecé a estudiar se pensaba que una de las causas era ser zurdo estaba mucho más ligado a toda la lateralización a partir del 70 se empieza a poner foco en que hay una perspectiva neurobiológica o sea se empieza a pensar que realmente hay un déficit en alguna activación de las zonas del lenguaje que corresponde diríamos al aspecto neurológico y ya después del 80 hasta la actualidad hay una perspectiva psicolingüística que quiere decir esto que hay el desorden en el desarrollo del lenguaje es un déficit en el procesamiento fonológico acá hay un aporte de la psicología cognitiva donde se empieza a entender el lenguaje de una manera modular o sea que si bien hay una relación y muy fuerte diríamos con la inteligencia no depende totalmente de la inteligencia uno lo ve a veces con chicos con dificultades cognitivas importantes con un lenguaje comunicacional bastante bueno y al revés chicos muy inteligentes que a veces tienen dislexia y que les cuesta muchísimo comunicarse a pesar de tener un alto nivel de intelectual entonces este procesamiento cuando está deficitario no es lo suficientemente automático autónomo para poder responder rápidamente ya sea al lenguaje oral y por supuesto también vamos a ver al código escrito para poder entender también como un individuo lee justamente estas últimas investigaciones de psicolingüística han visto que hay dos vías para poder diríamos comprender el lenguaje de lecto escrito hay una vía que le llamaríamos directa o léxica que hay un acceso directo a la representación de la palabra completa o sea nosotros vamos leyendo nosotros los adultos que no tenemos importantes problemas en lecto escritura vamos leyendo y vemos la palabra completa hay un reconocimiento de la palabra y a partir de ahí podemos comprender el significado de estas palabras que hemos archivado almacenado con anterioridad entonces las tenemos archivadas y podemos acceder a ellas rápidamente hay otra vía que es la vía indirecta o fonológica donde hay una conversión de cada uno de los sonidos de cada uno de los grafemas en el fonema que corresponde se va leyendo como letra por letra esta vía los lectores expertos o sea generalmente los adultos la utilizamos solamente cuando nos encontramos con una palabra nueva o rara volvemos a leer la letra por letra sino leemos en forma global ahora ¿qué sucede? cuando se aprende a leer y escribir si esta vía es privilegiada porque para poder aprender la dinámica de lecto escritura tenemos que comprender el que cada grafema diríamos se simboliza a través de mejor dicho que cada fonema se simboliza a través de un grafema y esto tenemos que comprender esto para poder tener este acceso a empezar a entender la dinámica de lecto escritura por supuesto que de todas maneras hay dislexias que tienen más el acento en una de las dificultades en la vía léxica o en la vía fonológica la realidad es que en la experiencia uno lo ve que es mixto digamos generalmente las dificultades se dan en ambas áreas porque porque si no tiene la suficiente procesamiento fonológico para armar estas palabras resulta que no llega nunca a almacenarlas entonces nunca llega a hacerse este bagaje léxico necesario para leerlas después globalmente no sé si se comprende esto vamos a ver rápidamente las etapas por las que pasa el aprendizaje y después lo vamos a ver como esta dificultad fonológica en donde incide más en la lectura para la psicología cognitiva primero tenemos una etapa logográfica o sea cuando el chico no es que lee sino que lo que hace es reconocer la palabra por el logo cuando leen coca cola se dan cuenta por el logo o después la alfabética es cuando si comienzan a discriminar digamos las letras y la ortográfica es cuando llegan a todas las convenciones ahora la psicología constructivista también nos da otras etapas que son muy ricas donde muestra como la lectura primero anticipación del texto por la imagen algo parecida a la logográfica o sea que el chico se da cuenta lo que dice por el dibujito que tiene al lado después hay un momento de identificación de las propiedades del texto ¿qué quiere decir esto? por ejemplo una nena se llama Carolina ve la palabra camisa y dice ah dice Carolina porque empieza con la misma letra que la mía pero resulta que después se encuentra con una palabra que dice cal y dice ah no no puede decir no puede decir Carolina porque Carolina es más largo o sea empiezan a detectar que hay propiedades de longitud y propiedades características de las letras empiezan luego a discriminar más y aparece esta etapa es muy larga y en los chicos que tienen dificultad en el procesamiento fonológico les resulta mucho más larga que es empezar a descifrar o sea de encontrar el fonema que le corresponde a cada grafema y luego de esto por supuesto llegamos a la lectura fluida en el caso de la escritura también hay etapas hay una primera etapa que es esta presilábica donde hay por ejemplo los más chiquitos uno lo que ve es que imitan los trazos de la letra cursiva que hacen como unos piquitos o si no ponen cualquier símbolo a veces hasta copian letras pero ponen una cantidad indiscriminada de letras sin ningún tipo de búsqueda de ninguna propiedad después los chicos si empiezan a hacer a través de una conciencia silábica darse cuenta de que hay sílabas y empiezan a poder poner este ritmo entonces empiezan a poner un símbolo por cada una de las letras acá hay unos ejemplos que es cuando ya estos símbolos no solamente ponen en cantidad sino que pueden respetar la vocal entonces por ejemplo para para pato ponen a o se vuelve a dar esto que decían que se usan antes como que esta cosa que hay más esto pasa en castellano porque en otros idiomas no sucede con las vocales hay otros estudios hechos en otros idiomas que aparecen las consonantes primero en aquellos idiomas que tienen muchas consonantes entonces el acento está puesto el reconocimiento está más puesto en las vocales primero las identificaciones y después las letras que les son más conocidas o porque son los nombres de ellos o de los padres etcétera empiezan a incluir estas y poquito a poco empiezan a incluir el resto de las letras hasta que llegamos a esta etapa alfabética donde utilizan todas las letras esta etapa entre lo silábico y lo alfabético y en la lectura como habíamos visto antes esto del descifrado en los chicos que tienen dificultad en el procesamiento fonológico es muy costoso y a veces pasa mucho tiempo hasta que pueden lograrlo y lo que sucede es que nunca a veces salvo después de mucho trabajo no lo acaban de mecanizar bien estas convenciones no se acaban de mecanizar vamos a ver algunos ejemplos de esto en chicos que supuestamente están alfabetizados porque uno lo ve que ya diríamos ellos tienen conciencia de la dinámica de lectoescritura vemos tipos de sustituciones como por ejemplo en lugar de poner casa puso cosas y sustituyó la O o la A por la O donde ahí sabemos que es una letra conocida muy conocida sin embargo está el esfuerzo que hacen por escribir una palabra completa o a veces una oración que no pueden poner tanta atención en todos y bueno como no está bien automatizado aparecen estas cosas o artigo o por antigo aparecen omisiones como como vemos ahí bin por bien suprime la la E o adiciones mara por mar también se den adiciones muy comunes sílabas enteras que adicionan errores morfológicos andar por andaba alteraciones en el orden esto de se por es sel por les estas cosas al momento del aprendizaje durante un primer grado es esperable es muy esperable que se den porque están como interactuando con la lectura y están aprendiendo ahora ¿qué sucede? a veces vemos chicos que ya en cuarto grado aparecen este tipo de distorsiones entonces hay cuando hablaban recién de cuando uno puede decir que hay un problema específico del lenguaje que acá también pasa lo mismo no podemos diagnosticar una dislexia en un primero o segundo grado tenemos que darles tiempo a que supuestamente haya habido bastante interacción con la lectoescritura y un buen aprendizaje y ahí sí podemos decir que hay un cuadro disléxico cuando realmente sigue manteniéndose cuando ya con esta exposición en la escolaridad tendría que estar automatizada la lectoescritura que es lo que se espera al terminar el primer ciclo más o menos lo que es común también es este salteo de renglones es muy común cuando uno cuando los chicos leen un texto aunque los renglones no estén tan juntos bueno igual saltean renglones es muy común y después en general hay una lentitud al leer cuando hay palabras más complejas se frenan y la dicen en voz baja y después recién y después se aseguran a todo esto hay que agregar que los chicos que tienen dificultades en la lectura a la vez se bloquean mucho entonces todo esto es como que se potencia más porque saben que lo están escuchando y leen todavía peor que esto está dicho por los mismos chicos que en el colegio no leen los chicos a veces que yo trabajo en tratamiento que en el colegio esto no les pasa cuando lo hacen leer frente al grupo que leen peor dicen ellos ¿qué sucede? así como estas alteraciones se dan en la en la lectura hay alteraciones que son paralelas en la escritura algunas son muy similares de sustituciones omisiones adiciones alteraciones del orden errores morfológicos reiteración de sílabas digamos esto esto es muy muy similar hay otras cosas que son características de la escritura de por sí por ejemplo una de las cosas que uno ve es lo que se llama contaminaciones o sea que se juntan palabras que tendrían que ir separadas esto también al comienzo es esperable esto es importante señalarlo porque el lenguaje es un hecho continuo nosotros hablamos todo seguido y lo que se ha visto es que el concepto de palabra es un concepto que surge con la lectoescritura digamos uno lo que ve es en las experiencias que se han hecho con analfabetos que cuando un analfabeto se le pone una grabación o se le dice dígame cuántas palabras digo en esta frase no lo pueden contar la cantidad de palabras de una frase o no pueden decir la última palabra de la frase porque el concepto de palabra a la humanidad le llevó muchos años organizarlo en realidad la palabra así en forma separada como la conocemos ahora es después de la imprenta o sea si uno piensa en la historia de la humanidad es hace bastante poco entonces le ha llevado mucho tiempo a la humanidad a organizar esto entonces a los chicos también hay que respetarles ese tiempo y la única manera es leyendo y escribiendo como van a darse cuenta del concepto de palabra ahora ¿qué pasa? si estamos finalizando tercer grado cuarto grado y sigue habiendo este tipo de cosas es como para llamar la atención cuando por ejemplo un chiquito me dice lapicera va todo junto entonces digamos ahí lo que lo que está preguntándome si tiene que poner el la junto o separado porque empiezan a ver así como estas contaminaciones o sea poner palabras juntas empiezan también a separar donde no corresponde porque tal es el temor o no saber dónde cortar la palabra que aparecen estas dificultades porque como ya lo he visto también lo ha estudiado mucho Emilia Ferreiro no cortan en cualquier parte la palabra como ellos a través de la interacción con la estructura han visto palabras que son cortas como los artículos o los pronombres cuando se encuentran con un la o con un en no saben si va junto con la palabra o separado entonces ponen en salada y lo ponen en separado pensando que es una palabra distinta otra cosa que pasa con la escritura es que en la mayoría de los casos hay una desorganización espacial hay inversiones en la orientación es muy típico esto de que de las inversiones de los números también de la P la P con la Q la B con la D en la en la imprenta minúscula esto es muy muy común estos son síntomas comórbidos con la dislexia porque antes se pensaba que esta era la causa de la dislexia cuando yo le decía de la primera teoría hasta los años 60 donde pensaban que toda esta desorganización espacial y los problemas psicomotrices eran el origen lo que se ha visto que no son el origen pero sí que veía una bibliografía que decía que al contrario es una excepción que haya una dislexia pura la mayoría viene con estas alteraciones espaciales hay muchísimas después vamos a ver una diapositiva de algunos chicos donde hay muchísima desorganización espacial espacios en blanco mucho borroneo esos cuadernos muy sucios todo esto habla de esta desorganización y una dificultad en la letra no solamente en el trazado en la presión a veces hay presiones muy suaves o al contrario o presiones muy fuertes y mucha dificultad en la organización del trazado y aparece muchas veces hay una presión incorrecta del lápiz todas estas cosas hacen que diríamos que los resultados sean bastante frustrantes ¿cuánto? un minuto bueno vemos algunos ejemplos algunos ejemplos en segundo grado cuando lee elga por el hija padre por el padre haría por el padre bueno en quinto grado escribe siente por siguiente clara por clara hay sustituciones a mi me interesa más ver que ustedes puedan ver alguna esto es una prueba de una chiquita en segundo grado ahora me voy a detener en una parte de la prueba arriba se ve que la directora le puso a la maestra y se costó que costó se le mezclaban esas actividades tal vez había muchas actividades en una misma hoja para sol eso es un tema que queda pendiente de hablar que hay que hacer con estos chicos en la escuela porque el contexto como dijeron antes es importantísimo si el contexto no ayuda a que ellos lentamente vayan accediendo es sumamente frustrante yo veo por los chicos que llegan a tratamiento que cuesta más a veces sacarle la frustración que mejorarlos en la lectoescritura este es el ustedes ven el tipo de dificultades donde ponen los gatos y acá lo que le piden es algo muy difícil para un chico porque acá le piden que organice con estas palabras una oración y los problemas disléxicos no pasan solamente por escribir la palabra eso va mucho más allá como es un desorden lingüístico les cuesta organizar la frase y organizar el texto entonces este tipo de consigna para un chico de segundo grado con este tipo de dificultad es imposible que lo pueda hacer y es muy muy frustrante o separar en sílabas también le cuesta mucho poder entender diríamos las partes de la de la palabra o lo mismo les cuesta mucho reconocer la acentuación no se dan cuenta dónde va el acento acá algo similar y aquí voy a mostrar como ya me parece que estoy sobre la hora acá por ejemplo en el segundo ven que dice pintor y puso pitor o bueno o acá en la número 4 dice qué pasó cuando los vio su mamá esto era con respecto a una contestación sobre un texto no conoció ahí hay el los lo suprime suprime la o y suprime una sílaba no suprime la i y bueno hay un error ortográfico la s por c y vemos otra en un quinto grado fíjense arriba seguimos las obras de teatro no hay la g no tiene u al lado y obra llama la atención como la palabra obra que la b larga y la r es una regularidad que a veces ni se trabaja en la escuela porque los chicos sin problemas lo adquieren rápidamente que no es muy raro que una b corta con una r en un quinto todavía no la ha podido regularizar y aparecen problemas de digrafía como este tipo de cosas en este chico que también está en quinto grado hay menos problemas específicamente disléxicos pero mucho más disgáficos pero si uno ve acá como en el quinto reloj puso ISO puso ISO con YSO pero que lo ponga con ese a veces estoy esperable pero que ponga una Y antes de una consonante es muy raro porque a veces en castellano uno dice yo o dice yate pero no pone una Y griega digamos son regularidades implícitas que ni siquiera estas muy simples las pueden mecanizar y bueno hemos terminado en tiempo las exposiciones yo quiero ir haciendo un cierre de mesa mientras llegan las preguntas y como resumen de todo lo que se ha dicho me parece que vale la pena remarcar algunas cosas que surgieron de la mesa el lenguaje es una construcción es el rango de normalidad es muy amplio como todo hito en el que todo hito complejo del desarrollo hace que la edad de cumplimiento el rango de normalidad sea muy amplio que una vez que un niño empiece a hablar se espera de que la misma tenga una progresión geométrica que para hacer un diagnóstico de un trastorno específico del lenguaje hay una edad y Susana lo remarcó bien los cuatro años antes podemos hablar de enlentecimiento retraso pero no hablar de un trastorno específico del lenguaje que los trastornos del lenguaje traen aparejados trastornos de la conducta porque el niño al no poder comunicar no poder verbalizar no poder expresarse ejecuta la acción que los atrasos en el lenguaje obligan a estar muy alertas al ingreso escolar y como decía recién Silvina obligan a evaluaciones de la lecto escritura previos al primer grado y que el concepto de palabra surge con la lecto escritura me pareció otro aspecto importante a remarcar así como lo que hoy dijo Irene que la música precede a la palabra creo que fueron los conceptos más importantes de esta mesa y ahora tengo una pregunta que dice en qué consisten las adecuaciones didácticas que se deben hacer para los niños con dislexia yo le pediría al asistente de sala que dé luz porque ahora estamos contestando las preguntas y entonces la pregunta es en qué consisten las adecuaciones didácticas que se deben hacer para los niños con dislexia te doy la palabra Silvina ¿así se escucha? bueno que fue justamente cuando yo iba terminando que no llegamos a hablar de todas las adecuaciones veíamos recién esas pruebas que yo mostré como hay chicos que dándoles el tiempo necesario y el tratamiento adecuado acceden a tener una mejor comprensión de la lectoescritura y una mejor fluidez ahora hay cosas que resultan muy difícil como por ejemplo esto que le ponían las palabras para que armara la oración tenemos que darnos cuenta que con estas características recién lo podés tal vez hacer en un tercero o en un cuarto grado no le podemos exigir eso o separar en sílabas digamos hay tipo de tareas que hay que adecuárselas o sea esos chicos no hay que dárselas en ese momento hay que pedirle las cosas que los pueden hacer tal vez lo que puede hacer esa nena en ese momento es escribir espontáneamente algunas palabras o ponerles un dibujo y que y que escriba lo que ella puede ver en ese dibujo estas cosas lo que pasa que exigen de parte de la de la escuela y del docente mucha preparación y mucho seguimiento lo mismo pasa para poder comprender lo que sucede en matemática porque el lenguaje atraviesa todo en matemática y en otras áreas resulta que en matemática les cuesta mucho a estos chicos llegar a la nominación de los números entonces confunden los números pero por el nombre de los números hablábamos más temprano con Susana justamente como que estos chicos yo tenía muchos pacientes que por ejemplo pueden contar y pueden contar hasta 20 seguido ahora si uno les da el número 15 me dicen 15 porque no parece la palabra 15 porque está fuera de la regularidad es más fácil 21, 22 bueno, sí pero cuando tienen que haber algo más irregular les cuesta recordarlo entonces en estos chicos por ejemplo hay adecuaciones que yo he visto en pacientitos míos que por ahí le hacían que si tienen que recordar el nombre de algo les cuesta mucho entonces una manera es cuando llega la evaluación por ejemplo si están en matemática y estudiaron los tipos de ángulos ella sabe reconocer ella o él reconocer el ángulo sin embargo no se acuerda si se llama agudo o obtuso entonces la adecuación por ejemplo en ese caso es ponerle los nombres a un costado y ella señala cuál es porque ella sabe cuál es pero lo que no puede es recordar el nombre yo veo a veces que tienen que leer un número y en chicos grandes y muy inteligentes me acuerdo de una chiquita que iba a leer no sabía si era 40 o 400 y ella sabía el concepto no lo confundía pero confundía el nombre del nombre del número y qué más decir de los problemas en el caso de los problemas bueno el caso claro fue el que presentó Susana esos giros lingüísticos tan complicados son imposibles de seguir entonces lo que hay que hacer para hacer la adecuación es poner los datos de una manera muy explícita y muy concreta como esto hay muchísimas más adecuaciones a ver si me ocurre alguna otra viendo los sí o por ejemplo les cuesta mucho también aprender los verbos entonces esto también hay que es distinto de lo que se le pide por ahí a los pares digamos todos son fallas de tipo lexical que poder entender los verbos los tiempos de los verbos los modos todo eso son cosas que les cuesta mucho en matemática yo veo también que les cuesta mucho retener las tablas acordarse digamos de memoria las tablas entonces por ejemplo una adecuación es que a veces estos chicos pueden tener como diríamos apoyo la la tabla algorítmica entonces no que dije la tabla pitagórica ese tipo de adecuaciones de ir viendo qué cosas que porque ellos pueden llegar al concepto y son muy inteligentes pero que tienen que dar una apoyatura para poder recordar el nombre de algo o el mecanismo y en el caso también cuando hay digrafías importantes hay que también ayudarlos a organizarse en el espacio no sé si quieren hay otra pregunta bueno después hay otra pregunta que dice hay relaciones entre el desarrollo del juego y el lenguaje sí yo hoy cuando presenté así que agradezco la pregunta tuve que circunscribir por un tema de tiempo a lo que es la comprensión la producción y los recursos comunicativos pero conforme el niño va estructurando el lenguaje también va complejizando su juego porque ambos tienen que ver con la capacidad humana que es de simbolización o sea de operar con signos y con signos con símbolos y con signos mentalmente entonces a medida uno ve en los niños que tienen trastornos severos del lenguaje y fundamentalmente cuando están muy comprometidas la interacción la comunicación las producciones lúdicas también son muy precarias muy rudimentarias casi de digamos como de poner continente contenido poner y sacar o de pura investigación sensorial muy rudimentarias en cuanto a creatividad porque justo entre una de las particularidades del lenguaje es la creatividad ¿no? es decir la posibilidad de armar frases es infinita con los recursos de la lengua entonces lenguaje juego y grafismo en verdad se van estructurando como simultáneamente por eso en la medida que progresa en el lenguaje también se va complejizando el juego ambos tienen en común esta capacidad de representación bueno respondemos la última pregunta no sé Susana si querés bueno acá hay algo la última pregunta dice a partir de qué edad puede considerarse que un trastorno de lenguaje es discapacidad si no está asociado a otra patología ponen entre paréntesis como para solicitar tramitación de certificado de discapacidad ¿cuánto codifica como para que se le otorje el certificado de discapacidad la dislexia es discapacidad bueno pregunta empiezo de abajo para arriba el tema perdón Amelia por tiempo yo creo que no vamos a poder responder todas porque son varias preguntas en una respondemos si la dislexia es una discapacidad y lo otro le pedimos que mañana el que quiera nos acerque a nosotros y pregunte este tema si la dislexia es o no discapacidad es bastante parecido así los trastornos del ritmo en el lenguaje o sea la disfemia o la tartamudesta es una discapacidad esto es una un cambio de opiniones que no se acaba nunca porque la gente que trabaja con personas con tartamudes dicen que no es una discapacidad yo creo que la única manera de mediar con esto es referirse a la CIF la CIF que nos dice si hay algún impedimento en el funcionamiento en la actividad en la relación social puede ser llamado una discapacidad puede ser llamada una discapacidad porque le impide al individuo relacionarse positivamente con el entorno obviamente que por ejemplo un trastorno en el ritmo puede ser tratado mejorado obviamente que es muy diferente una dislexia síndrome y una dislexia síntoma los niños con trastornos cognitivos casi todos tienen síntomas disléxicos una persona con un síndrome disléxico puede lo va a llevar toda su vida es un síndrome neurobiológico entonces todo va a depender cuán cuál es la importancia y cuál es el resultado de la de la terapia que se ha realizado para que esto pueda minimizar su funcionamiento bueno damos por terminada la mesa aquí porque nos están echando ya terminamos y le pido por favor que se acerque mañana y le contestamos la pregunta y le contestamos y le contestamos